¿Cuál es su nombre, señora? Soy la señora Susana Curiel García, administradora del Panteón San Francisco. ¿Qué nos parece que usted ha venido a la gente? Pues sí, mire, damos gracias a Dios que todavía lo recuerdan sus familiares, que ya se puede decir, ya es la tercera generación, pero están viniendo mucha gente por ahorita. Gracias. 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 Raúl González. Para mí, yo les digo, ¿verdad? Que yo no le puedo decir que es niño milagroso porque pues lo dice la gente, porque no quiero que vengan a decir, ¿verdad? La señora se está imponiendo a la gente. No, 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 para nada. Este, el primer testimonio salió a relucir en la televisión, en periódico, desde cuando fue la primera ocasión, ¿sí? Que es, tiene cinco años. Entonces, una niña que ya estaba desahuciada, tenía ya la niña, ya le habían dado dos infartos y estaba propenso al tercero. Entonces, le dice el doctor que ya se llevara a su niña la señora porque ya no se iba a componer, ¿no? Le dio su acta de disfunción para que llegara a enterrarla ya a su lugar de origen, que es el paraíso, de la toalla para arriba. Entonces, ella sale llorando del consultorio y le dicen, una señora, ¿ya se murió tu niña? Dice, no, pero ya no tiene remedio, dicen que ya me la lleve. Dice, no, dice, mira, vete a un, ay, tú no quieres que se muera, dice, pues no. Dice, mira, vete a un panteón, ahí en ese panteón pídele a las personas que trabajen que te digan de un niño o una niña que esté abandonada, que no tenga familia, que no tenga nada, que ni las personas que están allí le hayan hecho caso a esa sepultura. Bueno, entonces viene y me dice, digo, mira, aquí en la entrada tengo un niño que se llama Manuelito. Digo, mira, este no tiene familia, no tiene nadie. Dice, pero tiene una plantita. Le digo, ah, yo se la puse. No, dice, una que ni usted le haya hecho caso. Y como ahora yo le digo, pues eso sí se lo digo al niño, ah, digo, Raulito, discúlpame, porque yo, pues nunca te puse una planta, nunca nada. Digo, no sé por qué, pero tú estabas predestinado para algo bueno, como ahorita. Porque ya le dije a la señora, le digo, mire, aquí están dos niños. Uno se llama Raúl González y el otro se llama Eliver, al que le quiera usted pedir. Si a usted le dijeron así, pues al que usted le quiera pedir. Ahí se quedó la señora hora y media con su niña en brazos aquí en el hombro. La niña inerte, nunca levantó la cabecita. Se fue y la niña así inerte, ya me dice, ya me voy, doña. Dice, le pedí, dice al niño Raulito, dice, y pues espero, dice, que me ayude, que no se muera mi niña. Le digo, mire, la fe mueve montañas. Si usted, así le dijeron, usted vaya confiada en que el niño le va a ayudar. Se fue la señora y al mes, 20 días, llega la señora y me dice, señora, dice, buenos días. Le digo, buenos días. Ella ya traía un arrelo floral natural, un arrelo floral artificial, una bolsa con juguetes y dulces y muchas cosas. Entonces, dice, señora, dice, vengo a ver al niño. Como aquí está cerrado, aquí nomás entran familiares de los difuntos. Le digo, este, señora, usted, este, ah, dice, quiero pasar a ver a Raulito. Le digo, ¿usted es su familiar? Dice, no, dice, mire, es el niño que me hizo el milagro. Mira, mi niña me la compuso. Le digo, ¿cómo, cómo? Le digo, a ver, explíqueme que le abro y le digo, a ver, platíqueme. Dice que cuando se fueron de aquí, se fueron a la Estrella Blanca y allá la niña despertó y le pidió agua. Habiendo salido de aquí, ya dice que se fueron y ya antes de llegar a Atoyat, la niña pidió más agua. Dispertó y le dio agua, le pidió agua y le dieron agua. Llegando allá, la acostaron en su cama, la niña quedó dormida. Empezó a llegar gente porque, pues, venían al velorio porque sabían que la niña se iba a morir. Pero, gracias a Dios, la niña, pues, no, estaba respirando. Y ya en eso dice que ella, cansada, se acostó a un lado de la niña. Pero en la madrugada, la niña le dice, mami, mami, dice, y despierta a la señora, despierta a su papá. Dice, ¿qué, qué, qué pasa? Mami, dice, tengo hambre, quiero comer. Le dice su marido a la señora, dale de comer, vieja. Dice, no, dice, porque dicen que si le doy de comer se me va a morir. Porque dicen que ellos tienen esa idea, que con un enfermo de esa índole, si come se muere. Entonces le dice, mira, hija, toma agua. Temprano te voy a hacer una sopa para que comas y ahorita está de noche. Sí, tomó agua la niña y se volvió a dormir. Bueno, entonces dice que ya en la mañana la bajaron a Toya con el mismo doctor que los canalizó al hospital. Cuando llegan allá, él fue el primero que dijo que eso era un milagro. Porque la niña estaba, pues, para morirse. Dice, es un milagro, señora, dice esto, dice. Le dice ella, sí, le dice ella a su marido, vieja, dice, el niño.